Y en otros temas, el Senado aprobó un trascendental proyecto que busca solucionar la crisis del sector panelero. En los últimos años, el consumo de este tradicional alimento ha disminuido 40%. Por ello, a través de una ley se buscará incentivar la producción y comercialización de la panela en Colombia y el exterior. La panela sí, la gente la consume mucho, pero en realidad están consumiendo más azúcar. Esta situación demuestra la crisis que enfrenta el sector panelero, ya que en los últimos años el consumo de este producto tan colombiano ha disminuido y existe una sobreoferta de 200.000 toneladas. Por esto, una ley aprobada en el Congreso e impulsada desde el Senado por el Partido Centro Democrático busca incentivar la producción y comercialización de la panela y sus derivados. Como la panela ha perdido sus consumidores en más de un 40%, podamos generarle nuevo mercado a la panela. Por eso las grandes empresas de consumo masivo que quieran comprarle panela a los pequeños trapiches colombianos para generar productos de consumo masivo que incluyan la panela van a tener unas exenciones tributarias. Ante los rumores que recientemente circularon en el sector panelero sobre supuestas desventajas de la nueva ley, el Partido Centro Democrático precisó Falso, beneficia solo a las grandes empresas. Verdad, beneficia a grandes empresas con la condición de utilizar panela que provenga en un 50% de pequeños productores. Falso, el INVIMA será obligatorio para todos los productores. Verdad, no es obligatorio, genera la posibilidad de tener un registro artesanal a menor costo y con menos trámites. Falso, permite que los grandes ingenios derritan azúcar para hacer panela. Verdad, prohíbe el uso de azúcar, anilinas, colorantes como insumo de fabricación de panela. Falso, genera informalidad. Verdad, los paneleros deben pagar su cuota de fomento y tener un trapiche para trabajar. Y una ley que promueve el consumo de panela, la diversificación de la panela, eso ayuda a los paneleros de Colombia. Para los senadores y el gremio, la aprobación de la ley de la panela y su inminente sanción por parte del presidente Iván Duque son un llamado al optimismo y una invitación a consumir más panela, no solo en bloques, sino en sus distintas presentaciones. Gracias.